Histeria Rock'n'Roll El Paso Hacer El Amor Estar En El Camino No Eres La Única Con Emociones Mezcladas No Eres La Única Flotando En El Océano A Todo Da Vuelta Estoy Enloqueciendo Estoy Manejado Por Mi En Roce Lástima En Salte De Milla Se Acaba La Fuerza La Vida Es Una Fiesta Me Deja Sentirme Bien No Eres La Única Con Emociones Mezcladas No Eres La Única Flotando En El Océano No Eres La Única Que Está Enliteciendo Te Estás Descomponiendo Con Emociones Mezcladas No Eres La Única No Eres La Única Así Me Deja Agarrar El Mundo Como Una Botella Beberla Beberla Estén Pondos Amar Hasta Morir El Botón De Tu Boca Nena El Capullo De Tu Pelo Déjame salir Bailando Dame Roca No Eres La Única 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 Que Está Enliteciendo No Eres La Única No Eres La Única No Eres La Única Sola Ay, Si, Oh, No, 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 No No Eres La Única Sola No eres la única sola, así, oh no No eres la única Ay, yeah No eres la única